bien estamos con otra uberma casi igualita casi igualita es muy parecida pero no no es igual igual ahora cuando la vean de frente se van a dar cuenta vamos a hacer el cerro y la señora la trajo a hacer una limpieza porque dice que la ha usado mucho y que no tiene nada la miré por arriba no vi que tuviera nada así que lo que voy a hacer es sopletearla tiene basura arrancamos por ahí antes voy a sacar esta otra tapa yo cuando la trajo le di una miradita por arriba vieron que miro las máquinas me fijo que las piezas estén sanas que no me vaya a comer un carrón a veces me pasa pero espero que no que no sea el caso y no le vi nada raro la parte está muy cuidada y bueno así debemos hacerle un cerro acá tengo la lanzadera afuera que la había sacado voy a mirar el punto y saco si esto tiene que estar andando si, está a punto al menos vamos a poner la tapa mira esta la tapa no, creo que no vamos a buscar la tapa acá está la tapa, ven que hay pequeñas diferencias ven, esta tapa tiene tornillo con cabeza cónica y estas no, son otro tipo pero son muy parecidas bueno, vieron la otra máquina como me enloqueció no, pero me enloqueció créanme en que me volvió loco que le vamos a hacer una tontería hay que llevarla al tontólogo cuando tienen tonterías así bueno ya estaba poniendo me habían comentado a todos los santos está limpita esta máquina no le voy a hacer gran cosa porque no tengo por qué tocar algo que la vio bien la señora quería que se la sopleteara pero no tiene para hacer gran cosa bueno, estos tornillos largos me vuelven loco muchas veces ahí otro bien bueno, el serlo no sé por dónde anda sé que está adentro porque no ha salido todavía no me ha llegado el GPS vean cómo está esta chapa sí, le he dado miren cómo está le ha dado, sí vamos a arreglar la chapa el rastreador GPS que pedí todavía no ha llegado así que está en cana Charlotte está en cana hasta que no se nos perdió no sé si mucha gente supo Charlotte se perdió yo había empezado a salir ya porque era un adolescente mutante pero iba bien entraba, salía, andaba a la vuelta más o menos determinada hora ella se venía pero se ve que se cruzó con algún problema de gatos y se quedó ahí mirando como un gatito y desapareció y estuvo cuatro días sin venir a casa una amargura tenía ah, no se hace una idea puse cartelería en todo el barrio pegué cartelería en todo el barrio y en un grupo del barrio les avisé y ellos se corrieron la voz y uno me llamó y me dijo mirá yo la vi por acá y salí corriendo a buscarla me la encontré y otro me dijo mirá yo la vi por acá y así hasta que el domingo a las doce menos cuarto de la noche me me escribe una señora y me manda una foto de un gatito y que estaba cerquita y bueno dije voy a ir ya la voy a probar voy a limpiar el regulador y voy a ir hasta ahí y la señora me me dijo yo voy hasta donde la vi y le muestro fue muy amable vino me mostró y si yo la vi por acá le empecé a chiflar y bueno platillo grande platillo plano platillo cónico hacia adentro chapita resorte tuerca de mano bueno la empecé a llamar le empecé a chiflar y la sentí miau y empecé sherlock 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 miau miau y la encontré la encontré no saben qué alegría tuvimos una conversación esa noche con sherlock la traje un hambre tenía pobrecita me olvidé mostrar la velocidad lenta de esta noche bueno y comió hasta hartarse tomó agua hasta hartarse y después nos sentamos a meditar conversamos y está presa desde ese momento no ha salido más y no va a salir sale en carlinco con FPS tendría que llegar ahora los primeros días de marzo y ahí sí recién la vamos a dejar salir esto se negra así y así por eso sé que está dentro porque no ha salido no la voy a dejar salir esto se negra igual que la otra pero gracias 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 que la pude recuperar y se crió con nosotros acá en el canal mucha gente la conoce se acercan las máquinas viene acá me trajo el ratón porque se ve que quiere jugar a ver la lámpara de esto tiene lámpara está quemada bueno vamos a ponerle lámpara este ahí sacó el hilo tengo que buscar el tornillo de acá por eso lo pongo lo último quiero sacármela encima quiero terminarla vamos a poner la lámpara estos son los peligros de estas lámparas tienen tantos años que no la podemos sacar y bueno ya esto no lo puedo bajar así ya esto no lo puedo bajar así vamos a ver si la puedo salió tiene tantos años que se voy a poner una lámpara 15 watts 15 watts 25 watts a esta le podemos poner lámpara 25 watts ahí está vamos a chufarla a ver y que pasa contigo bueno voy a tener que ir a revisar por ahí atrás a ver que pasa la lámpara es nueva y parece que está sana éstas tenían una llave para prenderla pero no se la ve arriba acá a ver si es el enchufe la llave la veré ahora en un ratito y vamos a probarla ah ah está quemada y que lámpara y que lámpara para correnta no miren está quemada ustedes vieron que yo la acabo de sacar de la caja me pasó lo mismo hoy 15 watts 15 watts 15 watts 15 watts a ver ahora mi corazón mi sol no seas mala bueno así que ya sé que por cada lámpara que pongo tengo que cobrar dos vamos a apretar esto y a probarla bien recto exacto ajá pintada si esto anda y anda abajo un poquito flojo está bien ahí bueno si vieron el video anterior a ver si está viendo si vieron el video anterior recuerdan que esto era un botón para hacer el atraque en esto se regula automático el otro cuando vos achicás el botón tiene menos recorrido entonces cuando haces el atraque te lavas el mismo tamaño tanto para adelante como para atrás pero esto es una palanca que puede ir para cualquier lado pero cuando queremos regular ejemplo este largo de puntada a ver más chiquito ahí está vamos a suponer a ver si ve ahí más o menos ahora lo voy a poner vamos a suponer que queremos hacer esta puntada ahí cuando yo hago el atraque me hace una puntada más larga y cuando vuelvo otra vez para abajo no me queda con la puntada que tenía porque se me fue para abajo entonces uno regula el tamaño se supone ese poquito menos para que se note cuando logramos el tamaño que queremos apretamos esto cuando hacemos el atraque para antes o sea hace el mismo tamaño hacia atrás y cuando lo volvemos quedan el tamaño que tenía eso es por si hacemos no sé pongo ejemplo una camisa y andamos atracando y haciendo cosas así para que siempre haga la misma puntada este mira vos esta no tiene bueno esto está arriba abajo anda bárbaro me gusta fue una reparación rápida en realidad no le reparé nada me falta ponerle un tornillito acá que se lo acabo de sacar y no lo veo pero está acá arriba porque tengo muchas cosas también acá mucho tornillo le hicimos el de aceitado y nada más le cambiamos la lámpara y nada más está muy bien esta máquina bueno vieron esto fue un video corto no los aburrí hasta luego pasen bien suscríbete al canal no te cuesta nada a mí me ayuda hace un montón dale dale que podemos bueno como capaz que lo pongo junto o no después ustedes verán con el video anterior de los barnas capaz que lo pongo los dos videos juntos porque fue un video cortito el de los barnas no tenía una gran cosa para hacer y yo quiero seguir adelantando porque estoy muy muy atrasado muy atrasado hay cosas que no he terminado y debería y me preocupo la verdad me preocupo mucho y voy a seguir con esta que tiene partida una pieza vamos a ver cómo lo soluciono estas cosas no hay no se consiguen a ver bien voy a sacar la base de abajo para trabajar mejor bueno ¿qué tiene roto? problema ven ahí donde tendría que estar el impelente ve lo que hicieron esta gente ¿por qué no hicieron una torta frita en vez de hacer eso? pongan las cosas como tienen que ser bueno vamos a ver cómo solucionamos esto se ve que ya alguien anduvo acá porque falta un tornillo no sé voy a ver cómo soluciono voy a ver voy a ver bueno tenemos esto acá ahora hay que sacar el perno que trae esto que basura ¿no? que basura voy a ver cómo soluciono estoy en eso estoy razonando a ver qué puedo hacer vamos a ver ahora les muestro ya nos vamos a enterar todo bueno la vamos a dejar ahora sí tengo que pensar este es el eje que lleva he conseguido otros ejes conseguí esto para poner pero no tengo medidas estoy fuera de medida a todos lados conseguí este eje que también me puede servir pero tiene unas centésimas más este que me la van a complicar tenemos esto estoy mirando no estoy diciendo nada estoy mirando a ver qué podemos hacer así que bueno esta señorita queda por acá voy a comer algo estoy muertito de hambre tengo un relajo acá y bueno qué le voy a hacer este bueno la terminaremos mañana pasado después tengo esta overlock para hacer y tengo esta panabox y esa otra panabox señores cuídense ahora sí no jodo más voy a merendar porque estoy muertito de hambre cuídense chau 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 chau